Nada te turbe, nada te espanta, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, llena Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Cristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante, ver la gloria del mundo es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa, aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda, amale cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcance, de infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene, venganle desgracia, cruce desgracia, siendo Dios su tesoro, nada le falta, y pues vienes del mundo, y dichas vanas, aunque todo lo pierda, aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda, amale cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva mantenga, que quien cree y espera todo lo alcance, de infierno acosado aunque se viere, burlará los furores quien a Dios tiene, bueno repitemos la última, que es la que quedó incompleta ahorita, y pues vienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta, este poemita, en un momento de angustia, en un momento de inquietud, de duda, uno o dos estrofitas, que le cuentes todas esas heridas que tú sientes que necesitan ser sanadas, del cuerpo, del alma, los recuerdos, pensamientos, sentimientos, del pasado, de hoy, y si es posible, que le puedas entregar ahí en una hojita, es una cartita que le vas a hacer a eso, no lo vamos a leer, es tuyo con Dios, le entregues eso que te sigue lastimando, personas, situaciones, memorias, acuerdos, plejos, eso no nos lo vamos a llevar puesto para Bogotá y para nuestras ciudades, eso se lo vamos a entregar a Dios y lo vamos a hacer de corazón, lo único que nos vamos a llevar puesto es el amor de Dios y lo que nos comamos, el resto lo vamos a dejar en este retiro, no vamos a guardar en el corazón lo que nos sigue lastimando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!